Muy buenas, seguimos aquí con Eternal Age Plus Bien, la cosa es que terminamos de defender el último día lo que viene es en la puerta Vamos a hablar con la muchacha, hay que investigar tres campamentos Y en con... y a ver si está eso Ok, nosotros lo haremos, nosotros lo haremos Vale, acabo de hablar con la muchacha Y básicamente lo que se ha dicho es que tenemos que visitar tres campamentos Vale, eh... Vale, uno está al norte, otro está al sur y otro está al este Vale, tenemos que ir a visitar tres campamentos y buscar algo Ok, vale, pues ya está Y... vale, ahora sí Ok Vale, me he cambiado la cámara Bueno, hoy voy diciendo que he estado a ver Esto... ah, lo tengo en nivel 2 Me falta uno más para juntarlo en nivel 3 O sea, con lo cual a lo mejor no me hace falta ni... ni comprármelo Ya veré Si no me lo compraré y lo usaré por otra cosa Bueno, en el caso es que aquí tengo varias espadas, vale Una que me han dado, que veis, con el reborde verde Que esto lo que te hace es, eh... que ralentiza a los enemigos Esto lo que hace es el robo de vida una vez que los mates Un 1,4 no sé qué, no sé cuánto Y estas son normales, sin más Y... de aquí tengo que pillar más pociones Y poquito más, ¿no? Venga, pues ya está, vamos a pillar más pociones ¡Muchacha! Dame pociones, a tope de la vida Dame... yo que sé Dame 10, por lo que pueda pasar Sí Y no te compro mapos, no sé por qué Repara el escudo, no me hace falta Los coconut de estos tampoco Y esto... 5 segundos solo Un segundo No me merece la pena, ¿no? Para que me dé un segundo solo Venga, pues ya está Bueno, vamos Bueno, dicho esto Tengo que visitar 3 campamentos, ¿no? Pues... venga Vamos a empezar por este Lo tengo aquí al lado Ah, vale Ya sé qué campamento es este Espera, crack Eso, es buenísimo Uy, que me ha dado un mapa Vale, me ha dado... Me ha dado un mapa, ¿no? O es cosa mía Vermit Inter Bueno, pues me ha dado eso, ¿vale? Ojito Si yo lo hago así O reviento ¡Vámonos! Easy, easy Vale, 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 vale Easy peasy, loco Easy peasy Oh, chaval Cuántas peñas ponen aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver Daño en área ¡Daño en área! ¡Vámonos! Cosa Buenísima, buenísima Aguantamos, aguantamos Ojo Ya está, era aguantar simplemente Buenísima Ojo, 10 de dash, madre mía loco 10 de dash, 10 de dash Vale, segundo Campamento, vamos a ello Vamos, crack, ahí Pillando Eso es, vamos a buscar que hay aquí Vale, munición Por aquí dentro Nada, no, ok Vale, pues vamos a investigar el último campamento Que está al norte Con lo cual hay que ir para allá Ojo que estamos en nueva zona Aquí hay cerditos He estado haciendo un par de eventos Como habéis visto Y ojito, eh Lo que enchufamos ya Ojito con mamá pumba Vale Ojo que son eléctricos Bueno, es que a nuestra espada Le da igual lo eléctrico, ¿sabes? Pero que ojito Ojo lo que me ha dado Ojito mamá cerdito Nivel 8 Dura hace Vale, vale Cálmate un poquito Hace un ataque Un poco Uh, es que Bueno, me quita bastante, eh No, cuánta 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 vida tiene esto, loco Mamá cerdito Por Dios santo Cuánta vida tienes Mamá cerdito Por Dios Madre mía Me ha dado un chubetón Epic Oh, armita Ja Trozo épico De carne Uh, de soldados Venga, vamos a proteger a los soldados Uh, al soldado Crack No te preocupes Yo te protegeré Ahí estamos Ahí estamos Oh, me quitan bastante, eh Menos mal que los podemos stunear Con un golpecillo Vamos Aguantamos ahí Uh, que buen stuneo Ahí estamos Viene uno por detrás Vale, me falla a mí Eso es Stuneamos Increíble Buenísima Subimos de nivel A ver Que sois muchos Ahí, ahí Daño en área Daño en área Dale caña, dale caña ¿Pero cuántos quedan, loco? Venga, vamos Pero si no hace más que llorar como bebés Venga, aguantamos bien los golpes Perfectísimo Vámonos Aquí que me dais Y Una espada Y tres pociones de vida Ojito que de noche Tenemos los esqueletitos, eh Esto era el cotón, este, ¿no? Esto es que ni ver soy ya Esto sigue pillando ¡Ojo! ¡Madre mía! A ver, te he esquivado Espera, espera Que vamos a palmar, ¿sabes? Nivel nueve Ojo que me había subido su cabeza ¿Sabes? Vale Buenísima Buenísima el golpe que me ha dado Ojo Ojo que pillamos Ojo que pillamos Ojo que pillamos Ojo que ha pillado Uh, me ha dado tres de dash Vale Pero aquí ya no lo necesitamos De momento O sea, hasta que encontremos algo mejor Venga, vamos Para arriba ¡Vamos, chavales! Vamos a llegar al último campamento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Venga, vamos para arriba Buenísima Con crítico Vamos a dar un golpecillo Y seguimos Aquí tenemos un poco de mineral Ahí está Minus golpes De espadaca A ver, no tiene que estar muy lejos el campamento En esta dirección ¿A que no era aquí dentro? ¿A que no era más para allá? Ojo Ojo, ruinas, eh Ojo, ¿qué? ¿Ojo bugueíto? No me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Que me queda aquí Esto bugue, loco No me lo puedo creer ¿En serio? ¿Y sin guardar ni nada? Bueno, 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 bueno ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡Qué buenísima! Uf, está a punto de quedarme ahí bugueadito Vale, no me voy a acercarme mucho a las rocas Por lo que pueda pasar Pero el caso es que no es aquí Tenemos que seguir de frente Bueno, ya voy a investigar ¿Qué es esto? Estoy muy loco, estoy muy loco Quiero seguir juntándome a las rocas Porque he visto un cofre Vale, ahí abajo hay como una entrada Vale, no era un cofre, era eso Pero bueno, lo he visto Pero está bien Vale, y si das toda la vuelta Al final, llegas aquí Ojito teletransporte Riquísimo Lo activamos Y tenemos la hoguera para salvar Y ya subimos nivel Ni una A mí me ha parecido bien Ha sido Una buena opción venirse aquí Eh... Sí Sí, salvado porque además hemos estado medio bugue de ahí Vale, tenemos un punto Para la defensa O para los críticos O para la vida Venga, para los críticos Vamos a seguir A tope ahí con Con los golpes A la duerme, descansa Carac Por cerrar los ojos, eh No pasa nada Vale, al norte de nuestro campamento principal Está el último Así que vale Parece más protegido Tiene a tres Cosa que tampoco nos va a resultar muy problemático Así que vamos a darles caña A ver que ocurre en este último campamento Esto lo llevamos A ver Buenísima Vale, otro vermini Del de estos Hemos encontrado Mira tú Te la vas a llevar Por conejete Ya está O un cofre o algo No, no Vale Pues vamos a volver Y aprovechamos Que tenemos la base aquí al lado Y entregamos la misión A ver que nos dice Somos ya level 11 Con la tontería, eh Bueno, pues ya estamos llegando al campamento Tenemos que subir para arriba Para entregar la misión Ahí está el haz verde De Entrégame aquí Vamos a subir Tipo rollo croqueta Croqueta, croqueta, croqueta Croqueta, croqueta, croqueta Venga, vamos Croqueta Estamos llegando Y croqueta Ya estoy aquí Toma Los vermin este Si Tenemos lo entero vuelto Vale, lo tenemos Nivel 12 ya Nice Vale Estás Estás suspirosa, eh Vale, la muchacha esta Nos acaba de dar otra misión Y es que Encontremos a un javeli épico Tenemos que Reventarlo Coger su chuletón Y así atraer A Ogg Vale, Ogg Debe ser una pedazo de bestia enorme Y Y bueno Y ya veremos a ver Que hacemos con eso Vale Así que Venga A ver Hacia el fondo Ok Vale, volvemos al campamento Goblin Eh, teniendo en cuenta Vale, yo creo que Ogg va a ser como El líder de esta gente ¿Vale? En plan Nos ha atacado Y ahora vais a flipar Si que hemos cogido Un filete Me imagino que ya Lo tenemos al filete Y ahora lo que vamos a hacer Es reventarles Básicamente Sin más Les vamos a reventar Como si no hubiese un mañana Vale Las dos misiones están aquí Vale, hay que Cocinar el filete aquí Me imagino que el filete Es el del jabalí Que hemos encontrado Pero voy a limpiar Un poco la zona Porque luego no se me líe ¿Sabes? Ya, lo criticazo Que metemos ahora Por cierto Eh Si de esto Yo me imagino Que esto lo puedo combinar Con este Con este Vale Y las sombreras Tú te puedo combinar Con esto Y con Ya no O sea, lo máximo Es nivel 3 ¿No? Ok Combinado como quieras Pero el máximo Es nivel 3 Vale, perfecto Ya está Venga, fuera Vale, lo tengo Bueno, yo creo que con limpiar eso Me es suficiente Vale Ahora aquí se supone Que tengo que cocinar el filete Vale Lo cocinamos Se supone Y con esto Atraigo al grog El filete es el del jabalí Que hemos tenido que cazar Ese que no duró tanto Pues ese era el épico ¿Esos son los pasos Del loge este? Vágame que salí Carne ¿Dónde está la carne? ¿Quién me va a invitar a carne? Carne, carne Vámonos ¿Qué tamaño tiene esto, niño? Ojo Ojo Vamos Que me quita media vida De un golpe Vale, vale, vale Vale, calma Calma Que estás tochísimo Estás mamadísimo Compadre Oye, yo también tengo No tengo Las cuchilliestas Si no Uy, polas de fuego Vamos a probar la pola de fuego Vale, vamos a ver Esto es sala, eh Ojito, eh Vale Se lanzan hacia adelante No, no, no Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Tú lanzas, yo también Verás Vamos a jugar Que ya se confuciona la bola de fuego Bien Toma, pa' ti Vale, pero eso va hasta el final Y luego estalla Ojito, eh ¿Te la puedo devolver? No No, no, no Te la puedo devolver No te la puedo devolver Uf, chaval Si me pilla eso me revienta Pero ¿Por qué coincide Cuando te ataco Y cuando me atacas? Ya ves, chaval Esto va a ser complicado No lo siguiente Sabes lo que te digo, ¿no? Vale Toma, hombre Ahí estamos Ahí estamos Ojo Ahora me esquivo hasta en mi la pala, macho ¡Vamoooos! Que te reviento Ya ves, no le he quitado nada, loco Venga, vamos Megabot Ojo Ojo que me stunea No, 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 no Estoy todo frozen Por aquí, por aquí, por aquí Es que las teclas que hay No me apaño nada Ojo, chaval No Toma, va, tío Vente para acá, vente para acá Vente para acá Vente para acá Ahí estamos Vale, vamos a ver Vamos a ver Porque esto es complicado No, lo siguiente ¡Vamoooos! Uy, le he hecho un crítico por ahí Vale Vamos a tomarnos Una poción Vale, 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 vale Bien Ahora probamos así ¿Ves cuando le ataco, tío? No Es que me Veo que me va a dar una Y me va a matar Cuando me acerco Me ataca Entonces hago así Ya ves, chaval Ya ves Ya ves ¡Ah, que sí, que no! ¡Ahora sí! Venga, dale duro Dale, dale Dale, dale, dale No Uf, chaval Por los pelos Ahí me la he jugado, eh ¡Fuu! Ahora que sí Ahora que no Uy, has fallado por un pelo, eh A ver Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima, loco! Uf, chaval Lo que me ha costado ¡Uf! ¡Mega cofre! Parece que no Pero es que no me podía acercar, macho Increíble Vale Aforraz Lo que viene a ser una llave Ok, ¿me puedo llevar la carne? No, no ¿La dejamos aquí? Bueno, pues la dejamos aquí Vale, pues hay que volver al campamento En esa dirección ¡Madre mía, niño! ¡Lo que me ha costado! ¡Vámonos! Ha gastado toda la munición Toda la munición me gasto Vale, ya estamos llegando aquí ¡Perfecto! Vale, vamos a hablar con ella Primero ¡Ah! ¡Mi hero! ¡Mi hero! ¡Uf! Sí, pues no veas con el anciano, eh No veas con el anciano La que nos ha dado, macho Vale, con la llave desbloqueamos Las míticas cavernas Las misteriosas, más bien Más que míticas Las misteriosas cavernas Una de esqueletos terribles Sí, pues claro que nos metemos en las cavernas La munición Te lo prometo Venga Venga, dale Venga, dale Ahora sí Vamos a salvar Ahora sí Los salvamos Los salvamos Los salvamos Los salvamos Vale, tenemos que ir a las cavernas misteriosas ¿Qué se encuentra dentro de las cavernas? ¿Cómo serán? Ojito, eh Con las cavernas Ojito Wake up Al amanecer Como siempre Al alba Vale Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a tope Y mañana lo mismo Prueba el otro arma que hay Eh Ya veremos Bueno, de momento lo dejamos aquí con los soldados Madre mía Qué buena pista Así Mira, soldados Miramos a la torre Sonreír, eh Tú que estás así como Bueno, venga Tú ponte plan serio ¿Sabes? Como si estuvieses ahí a tope Eso es Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao